Gran día vivieron en Canadá los gimnastas nacionales Ana Sofía Gómez y Jorge Vega, quienes se colgaron las medallas de oro y de plata durante la contienda. La actuación de ambos también les permitió sellar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en la especialidad de gimnasia artística. Gómez se confirmó como la mejor del área en la viga de equilibrio, en la que obtuvo una calificación de 14.450 y superó a la venezolana Jessica López y Julie Kinzidmon de Brasil. La atleta ha logrado mantenerse en esa posición desde su triunfo en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, en los que también se colgó el oro. Sofía estuvo cerca de quedarse con el bronce en el todo evento individual, en el que ocupó el cuarto puesto. En la rama masculina, Jorge Vega consiguió en el salto al potro un punteo de 14.662 unidades, con las que alcanzó el segundo puesto y obtuvo la medalla de plata. Vega estuvo muy cerca del brasileño Sergio Sasaki, quien se colgó la medalla de oro. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.